¡Ey! ¡Qué pach! Aquí en otro vídeo reacción. ¿Cómo quedé en un servido, no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Para! ¡Para! A ver, es que no sé cómo va esto de Facebook. Ya reaccionamos a Mía, le dan a Paula aquí en Facebook, y vamos a reaccionar a Caprichosa. ¡Soy caprichosa! ¡Na, na, 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 na! Tú sabes, ¿no? La reaccionamos ya hace un mes. Hace un mes. Y el vídeo tampoco era muy tal. Era ella, pues, en un sitio que le pusieron y hacía haciendo cositas. Tampoco era muy... muy a lo loco. Entonces, ¿este de qué va a tratar? Pues yo no sé, porque no lo he visto. Para eso estoy aquí. A verlo con vosotros. A ver qué tal. A ver cómo va esto de Facebook. Vale, no me pone los segundos. ¿Me dais un momento para que ponga yo el contador? Porque si no... ya está. Me quedo sorda. Perdón. Esto es nuevo, ¿no? Lo del tío este es nuevo. Lo otro no. Lo otro creo que no es nuevo. Lo otro sí. Que, por cierto, he leído que sube estos a Facebook porque da más visitas y más publicidad. Y que en YouTube les roban visitas. ¿Cómo se les roban visitas? Nunca lo entenderé eso. De alto esto, ¿eh? No me jodas. No me jodas. Este vídeo ya está. Con 10 segundos de este vídeo ya está mejor. Venga, hombre. ¿Qué es esto? Lo comprendo, pero... Sube los dos. No sé. No sé. No voy a opinar. Bueno, da igual. Será por algo. A ver que lo sufre un poco. ¡El perrito! Si sale el perro más veces... Si sale el perro más veces... Que la otra... Que el otro vídeo. Que fíjate que salió, ¿eh? Pero no salió mucho. Y dije yo... Estoy aquí por el perro, sobre todo. Súper cuco el tío. O tía, no me acuerdo qué perro. Era perro o perro. No me acuerdo. Aquí se les... Y dijimos que nos recordaba una canción. ¿A qué canción nos recordaba? Ah, la de Lali. La de Sin querer queriendo como Ricky. Temón, 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 temón. Pero se parece. Se parece esa melodía a ella, ¿eh? No se parece nada más. O sea que, además de prometerme... De que me llevas al cielo... Encima no es nada serio. Encima no es nada serio. Voy. Voy. Voy de una. Directo. Voy. Voy. No me digas más. Voy. La publicidad de los móviles del Samsung. No sé si es Samsung o qué es. Esto es que se doblan. O sea, yo no entiendo por qué han vuelto a móviles que se doblan. Alguien me lo explica. ¿Qué necesidad hay que se doble un móvil? ¿Qué necesidad hay que se doble un móvil? No hay necesidad. Ponme, ponme más margarita que está muy rico. Champaña con zumo naranja. Qué rico está eso, ¿eh? ¿Cómo se llama eso? Mimosas. Es champán con naranja, ¿no? Mimosas. Bueno, eso te pega una hostia. Yo me acuerdo una vez fui. Bueno, te cuento mi vida. Yo me fui a una fiesta de mimosas en Estados Unidos. Es una locura. Te bebes cuatro encima. Te las bebes por la mañana antes de comer. Que te pega el doble. Bueno, es una locura. Acababas cogorzo por el suelo. No eran ni las cuatro de la tarde. Una locura. Ala, la camita con Dana. Ese actor me suena de algo. ¿De qué me suena ese actor? Salió en el otro vídeo que dije yo. Y esa cara que tiene como cara de bebé, el chaval. Soy caprichosa. Lo que tú digas. Lo que tú digas, Dana. Tú pones lugar, hora y lo que tú me... Lo que... Lo que... Lo que... Lo que te... Todo lo que quiera. ¿Cómo tengo que ir vestido? Dímelo, es que me da igual. Lo que tú digas. Este vídeo está más guapo. Este vídeo está más guapo. Y ya está. Encima tiene un flow sugar mami que me puede, me puede. Ojalá, Dana Paula, sugar mami. Y eso que creo que tiene un año menos que yo. Por ahí tiene que estar un año menos que yo. O uno más o igual que yo. Sugar mami. No busco amor, pero baby, I want more. Pero si aquí nadie ha hablado de amor, Dana. Tú llámame el lunes, martes, mi colegio, jueves, vienes sábado o domingo. Y el martes repetimos. Y el mi colegio dos veces, por la mañana y por la tarde. De comer. Me invita a comer, a comer. No estoy hablando de nada. Es de comer. Me invita a comer. ¿Qué pensáis? ¿Son unos guarros? ¿Son unos guarros? ¿Qué guarros sos? Eso también, claro. No, si el martes estás ocupada, pues voy el miércoles, no te preocupes. No pasa nada. ¿Ves cómo una canción puede ganar tanto con un vídeo así más entretenido? Es que es la clave, es que es la clave, hacer un vídeo así, guachi, guachi chachi, guachi chuli chilimengui, de estos. Y bien le queda el traje a Dona Paola, eh. Joder, qué poderío, chaval. Parece que tiene 40 caballos la tía. Madre mía, hay un establo ahí donde los cuida a todos. Uno se llama Rintintín y los otros 39. Paco 1, Paco 2, Paco 3, Paco 4. Así hasta 39. Sí, cerra la puerta, cerra la puerta, que voy a mirar. Me da igual que cerra la puerta, voy a mirar. Me da igual. Y es el general de Dona Paola, pues muy buena idea. Ah, chavales, ahí tiene la video-reacción. Prequita, recordad. Luego subo más cositas. ¿Vale? Luego se suben más cositas, a la hora de siempre y a la siguiente hora de siempre, dos horas después, eh. Vale, esto lo subo ahora porque ha salido ya. Les quiero besitos, comentarios, les he palado el ritmo, me siguen por este like, nos vemos en la siguiente hora de siempre. Les quiero besitos. Hasta luego, hasta luego. Quiero, 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 quiero. Ah, sí, que tengo que pararlo. Adiós.